Me voy pa' casa, allí te vale todo Ahí se puede estudiar, se acabó, no haces lo de perezo Ahora en casa, yo estoy en toa Así que se puede cuidar, no importa lo que diga Porque me voy pa' casa, allí te vale todo Ahí se puede estudiar, se acabó, no haces lo de perezo Ahora en casa, yo estoy en toa Así que se puede cuidar, no importa lo que diga Porque me voy pa' casa, allí te vale todo Ahí se puede estudiar, se acabó, no haces lo de perezo Ahora en casa, yo estoy en toa Así que te puedes cuidar, no importa lo que digas Porque no te voy a casar, allí se vale todo Me puedes recogiar, si acabas casas no te vale para alcanzar Voy pa'l casal, no puedo faltar Voy pa'l casal, vete no quiero llegar, voy pa'l casal A gozar, a tu local pa'l casal Y si me aburro me convuelve, te vuelvo a alcanzar Intenta botar, van a trabar, fácil de llegar Fácil de llegar, voy pa'l casal Marito te puede gozar, pa'l casal Y si te sueltas, no puedo llegar, voy pa'l casal